Se calcula, se estima, según todos los expertos analistas, que más o menos dos millones de personas se van a movilizar dentro de nuestro país. Y eso es bueno. Son casi cuatro días los que pueden partir el viernes 26, pero si no son tres, tres buenos días. Es un fin de semana largo, sábado, domingo y lunes 29. Ahora, ¿cuánto más o menos se estima que se va a gastar? Mira, básicamente, antes de la pandemia, data del 2018, se gastó entre 300 y 350 soles diarios durante este periodo. Para el 2024, o sea, para este año, se estima un poco menos todavía, la economía no ha terminado de recuperarse, pero se estima que se gastarán en promedio 200 soles diarios, estamos hablando de un mínimo de tres días. Estamos hablando de 600 soles. Esto nos arrojaría que el movimiento de dinero para estas fiestas está entre los 200 y 250 millones de dólares. No es poca cosa, definitivamente. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Casi dos millones de peruanos van a movilizarse por fiestas patrias. Esto significa, por supuesto, mucha, mucha importancia para el turismo interno. Ese es el tema de Guido para hoy lunes. Guido, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buen lunes. Aquí estamos. Sí, con respecto a las perspectivas para el turismo en estas fiestas que empiezan. Mira, las perspectivas son buenas. Se calcula, se estima, según todos los expertos analistas, que más o menos dos millones de personas se van a movilizar dentro de nuestro país. Y eso, eso es bueno. Son casi cuatro días los que pueden partir el viernes 26, pero si no son tres, tres buenos días. Es un fin de semana largo, ¿no? Sábado, domingo y lunes 29. Ahora, ¿cuánto más o menos se estima que se va a gastar? Mira, básicamente, antes de la pandemia, data del 2018, se gastó entre 300 y 350 soles diarios durante este periodo. Para el 2024, o sea, para este año, se estima un poco menos todavía. La economía no ha terminado de recuperarse, pero se estima que se gastarán en promedio 200 soles diarios. Estamos hablando de un mínimo de tres días. Estamos hablando de 600 soles. Esto nos arrojaría que el movimiento de dinero para estas fiestas está entre los 200 y 250 millones de dólares. No es poca cosa, definitivamente. El incremento de ventas de todo lo que son servicios turísticos se estima entre 10 y 12 por ciento con relación al año pasado, lo cual es bueno. ¿Quiénes son, digamos, los beneficiados en cuanto al transporte de esta población? Bueno, los que más van a gozar un incremento en ventas son los transportes terrestres en bus. Ahí se estima un incremento casi del 230 por ciento. O sea que, ojo, los que quieran viajar, separen sus pasajes y sus reservas cuanto antes porque el incremento es fuerte. En cuanto a los vuelos de avión, miren, entre el 25 y el 30 de julio se esperan un incremento de 300 vuelos. O sea que ahí también va a haber una gran demanda, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a ir la mayor parte de gente? Bueno, hay todas las opciones. Desde cerquita a Lima, ¿no? Pachacama, Cieneguilla, un poquito más allá, Chosica, Chaclacay, Ulunahuaná, tiene mucha perspectiva, Cañete. Paracas, Chincha, ¿no? Y después un poquito más allá, Huaral, Sayán, Chiuchín. Sin embargo, los que quieren ir más lejos, bueno, Jauja, el Valle de la Concepción, Valle, ¿no? Valle de Mantaro, Tarapoto, Zapampa, más lejos, Posuso, Iquitos y Cusco. Y por supuesto, Máncora, Tumbes, porque hay mucha gente que va a ir buscando el sol y la playa. Ya estamos, el invierno ha sido duro y sigue duro, así que a buscar sol es algo importante, ¿no es cierto? Y no se preocupen del discurso del 28 de julio, porque hay gente que dice, pero me voy de vacaciones y ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, no se preocupen, no hay ningún anuncio importante que nos afecte la vida económica, política y social de nuestro país en el discurso de la señora Boluarte. No, nos va a contar todos los éxitos, entre comillas, del último 12 meses y su supuesto rotundo éxito en el viaje a China. Nada más que eso, así que nada de qué preocuparse, váyanse de vacaciones tranquilos. Y los señores que tienen negocios de servicios turísticos van a mejorar un poco sus niveles de ingresos con relación al año pasado. Procuren ofrecer paquetes de dos, tres días. No exageren en la subida de precios, porque hay competencia y bastante, sobre todo en las zonas más cercanas a Lima. Allí va a haber un fuerte, digamos, incremento en la demanda. No exageren en precios, traten de hacer un paquete atractivo que incluya un poco todo, ¿de acuerdo? Desde el alojamiento hasta la comida y la diversión, ¿no? Y los paseos en los alrededores. A la gente le gusta mucho pasear durante el día que están fuera de Lima y gozando de la geografía de nuestro país. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Chau, chau. Gracias, Guido. Cierro el bloque económico con precio del dólar. 373 la compra, 376 la venta.